El Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos el honor de su presencia a todos los que acompañan en nuestras redes sociales a los alumnos egresados de Maestría en Corrupción y Derechos Humanos. Generación 2020-2022 del Centro de Posgrados del Estado de México. En primera instancia, a nombre del rector y vicerrector del CPEM, el doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez y el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, respectivamente, les hacemos llegar una cálida y sincera felicitación por haber culminado sus estudios de maestría. El Centro de Posgrados del Estado de México es una institución de carácter humanista, cuyo objetivo principal es coadyuvar a desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad. Sabemos que cada individuo tiene un papel importante en la sociedad y que día con día aspira a elevar su potencial de manera integral, intelectual, moral, espiritual, ocupacional y social. Es por ello que hoy primero de julio del 2022, el Centro de Posgrados del Estado de México declara recinto oficial este auditorio para llevar a cabo la ceremonia de graduación de los candidatos a maestros. Reconocemos a nuestros alumnos egresados como actores de cambio, capaces de crecer e incidir en todas aquellas esferas en las que son y existen, llevando como estandarte la educación y todos los conocimientos y las enseñanzas adquiridas durante su formación de posgrado. Si bien es cierto que hemos llegado al final de un logro y sinuoso camino, por esfuerzo y mérito propio, no debemos restar importancia a quienes contribuyeron a construir ese crecimiento del que gozamos ahora y para siempre. Nos referimos a quienes legitiman los conocimientos y las enseñanzas vertidas durante el proceso educativo. Esta tarde nos acompaña en el presidium el director general del Centro de Posgrados del Estado de México, el doctor Jorge Saldívar Vázquez. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes a todos, compañeros egresados, muy buenas tardes. La culminación de un estudio de maestría en los tiempos que vivimos es perfectamente destacable. Las condiciones sanitarias, sociales y también económicas han hecho que cada vez haya menos personas dispuestas a seguirse capacitando y preparándose. Hay muchas variables que tienen que superar para poder desarrollar estas actividades. Pero más sin embargo, ustedes lograron la meta. Hace dos años decidieron iniciar este camino y este proyecto académico de maestría que los hace merecedores a estar dentro del 3% de la población mexicana según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Solo el 3% de la población alcanza un grado de maestría. Y si hablamos del doctorado, el porcentaje todavía es mucho menor, ni siquiera llega a un 1%. Y este grado a ustedes, por supuesto que los compromete aún más. Porque si bien es cierto la sociedad en conjunto no tiene la posibilidad por diversas razones para accesar a estudios, ustedes sí lo tienen. Y en este país que se requiere de una u otra manera gente con mayor capacitación y preparación, estamos perfectamente seguros que en los entornos en los que ustedes se desarrollarán, tendrán las posibilidades mayores que otros que no lo han podido hacer para desarrollarse y crecer. Este programa académico se cataloga dentro de los programas que se les denomina profesionalizantes. Que a diferencia de los programas académicos que son de investigación, en las maestrías en donde se analiza el conocimiento y se profundiza sobre todo la parte práctica, ustedes estamos perfectamente seguros que tienen estas herramientas, que el día de hoy serán indispensables y necesarias para el actuar profesional en el programa que ustedes desarrollaron. Para nosotros es un gusto ver que culminen sus estudios y estamos perfectamente seguros que hay cosas que tenemos que perfeccionar. Pero al final del día cuando el alumno sale ya y muestra sus conocimientos en el ámbito de la sociedad y en los entornos laborales, pues el alumno está solo, el alumno está ya vinculado con una parte específica de lo que es la actividad profesional y su herramienta y su escudo se llama conocimiento. Ustedes lo han adquirido en estos dos años a través de la preparación, trabajos y actividad académica con los docentes y estamos perfectamente seguros, insistimos, en que tienen las bases suficientes para destacar sobre los demás. A nombre de toda la institución les damos muchas gracias por haber confiado en el Centro de Postgrados del Estado de México y les deseamos la mejor de las suertes y estamos perfectamente seguros que los éxitos académicos profesionales no pararán en este momento. Muchas gracias. Agradecemos tan asertivas palabras, doctor. El Centro de Postgrados del Estado de México, en la búsqueda de la excelencia y la construcción del conocimiento a través de un diálogo sincero, acercó a ustedes una nueva oportunidad de formación mediante la maestría. Confiamos en que son conscientes de la responsabilidad que les confiere este nuevo título y tenemos la certeza de que dicho conocimiento se verá reflejado en propuestas y acciones, cuyo fin último sea un profundo y continuo cambio cualitativo en su proceder. Dando continuidad a nuestro programa, solicitamos la presencia del alumno Ontiveros Laguna Antulio, quien brindará unas palabras en representación del grupo. Buenas noches, autoridades, compañeras y compañeros y quienes están ausentes en esta ceremonia. Afortunadamente, no por causas de salud, sino por causas laborales, también les hacemos llegar nuestras palabras y nuestra solidaridad en estos momentos de ausencia. Para nosotros es importante el estar este día aquí con todas y todos ustedes, porque efectivamente, como se acaba de decir, significa que culminamos una etapa de formación, pero también debemos considerar que somos parte de esta célula pensante del país y que estamos incursionando en un área que, si bien es cierto, se viene padeciendo durante décadas en el país, que es la corrupción, nunca se había estudiado tan a fondo y se había profesionalizado a personas para hacer frente a este fenómeno que tiene hundido al país en una situación en la cual no permite que nos desarrollemos plenamente como personas. Por lo tanto, me congratula formar parte de esta generación, de las primeras generaciones de expertos en corrupción y que además hace una combinación magistral porque de esta maestría se llama Corrupción y Derechos Humanos y que también es una asignatura en la cual este país y los gobiernos que han detentado el poder tienen una gran deuda con la sociedad mexicana. Hay un déficit en el cumplimiento de los derechos humanos y también sabemos o estamos viendo que, a pesar de que existe un discurso oficial del combate a la corrupción, esta sigue galopante y sigue tan incólume como hace tres años. Por lo tanto, somos afortunadas, afortunados de formar parte de esta generación y también quiero decirles a mis compañeras, a mis compañeros que no están el día de hoy, a excepción de la compañera Miriam, que fueron compañeras y compañeros excepcionales, que demostraron compromiso y que además demostraron también amplias capacidades en cada una de las materias en las cuales se desarrollaban, se desarrollan, perdón, profesionalmente y que también nuestras compañeras, nuestros compañeros fueron profesoras y profesores al mismo tiempo. Para ellas también hay reconocimiento y quiero decirles que, pues me siento muy afortunado de haber tenido compañeras y compañeros de este nivel. Y estoy cierto que el Instituto de Postgrados del Estado de México también debe sentirse orgulloso de tener en su planta de egresados personas tan capaces y tan profesionales como las que integran esta generación. Por lo tanto, y ya para concluir, también deseo dar un reconocimiento a nuestras profesoras, a nuestros profesores que fueron magistrales y que nos llevamos mucho de su trabajo, mucho de su conocimiento y que también hemos aprendido no solamente la parte académica, sino una parte humana que es parte esencial de todo profesionista. Por ello, pues también creo que es importante dar las gracias a la familia en este acompañamiento porque son triunfos compartidos y que este triunfo es no solamente un triunfo individual, un triunfo familiar o un triunfo de esta institución. Ya lo dijo el doctor, cuando una institución de educación entrega a la sociedad profesionistas capacitados, gana la sociedad y gana el país. Por lo tanto, de alguna manera y en ese sentido, todas y todos somos triunfadores. Muchas gracias. Agradecemos tan elocuente discurso. Ahora bien, daremos inicio a la ceremonia de entrega de diplomas. Doctor, lo invito a ponerse de pie, por favor. Gracias. Como bien saben, bueno, no tenemos a todos los alumnos presentes por motivos laborales, pero les voy a pedir a todos los presentes y a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales, que desde allá demos un fuerte aplauso para cada alumno, por favor. Demos un fuerte aplauso al alumno Cruz Flores Jorge Adrián. Al alumno Figueroa Vázquez Carlos Alberto. A Fuentes Guzmán Francisco. Agante Amador Luis Ignacio. Oyervides Escobar Sheila. Ontiveros Laguna Antulio. Pase, por favor. Muchas felicidades. Te entrego y una foto aquí, por favor. Mucho gusto. Un, dos, tres. Felicidades. Un gusto. Cuidado conmigo. Muchas gracias. Y Páez Reyes Miriam del Carmen Alejandra. Muchas felicidades. Muchas gracias. Puede tomar asiento, doctor. El hombre no es ni una piedra ni una planta, y no puede justificarse a sí mismo por su mera presencia en el mundo. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro, y lo dirige hacia cosas con el propósito de dominarles y darles forma. Para el hombre, existir significa remodelar la existencia, y educarse es una forma de ser y hacer en el mundo. Y hoy, somos todos testigos de la culminación de un camino, que si bien ha costado esfuerzo y trabajo, dará frutos en lo venidero. Para el Centro de Posgrados del Estado de México, es un verdadero orgullo ser parte de este logro. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias a todos por su valiosa presencia. Es así como hemos concluido esta ceremonia, y agradecemos a todos por su distinguida presencia, y les deseamos que pasen una excelente tarde. Los invitamos a permanecer unos instantes más para la fotografía. ¿De acuerdo? Que pasen excelente tarde. El Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo, en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados, logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, 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 CPEM. Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, 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 CPEM. Centro de Posgrados del Estado de México.